¡Olé! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Todos! ¡Olé! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Aplausos para Xiaomi! Señoras y señores, tenemos aquí a Xiaomi, el vicepresidente global de Xiaomi. ¡Hola, México! ¡Hola! Muy, muy feliz y emocionado estar aquí hoy con ustedes. Sé que muchos de ustedes viajeros de otras ciudades para participar de este evento. Y muchos de ustedes esperaron por horas para este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a muchos nuevos productos para este evento! Y les daremos una oficina especial para agradecerles. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco, amiguitos, estamos desde la apertura de la segunda tienda de Xiaomi Solo pasaron 5 semanas para que abrieran la segunda tienda aquí en México Y pues está muy padre, ya tenemos aquí precios de todos los productos Ahorita vamos a pasar a entrevistar a alguien de aquí, del público que ya haya comprado algún producto Vemos que tenemos scooters, vemos que tenemos cámaras, tenemos teléfonos En fin, ahorita ustedes están viendo tomas de todo lo que hay en esta tienda Es muy padre, si pueden vengan, esto está ubicado en Plaza Las Antenas Así que ya pueden venir a comprar aquí, esto está en Iztapalapa y es la segunda tienda Ahorita vamos a pasar a entrevistar a alguien, pero bueno, disfruten este videito Bueno amigos, seguimos aquí en esta apertura y el día de hoy estamos con Manuel ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, 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 muy bien Vemos que te compraste aquí el scooter, oye, ¿por qué? Bueno, lo viste apenas hoy o ya le traías en mente Ya lo traía en mente, lo que pasa es que yo fui a San Antonio, Texas, compré uno allá Pero no me lo dejaron pasar y se lo había comprado a mi hijo, entonces es un regalo de mi hijo ¿Y qué hiciste con ese? Lo dejé por allá, pero luego voy por él, lo dejé encargado Ah, bien, entonces Oye, ¿y cuánto te costó este scooter? Me costó 8 mil pesos 8 mil, creo que tienen descuento ahorita, ¿no? Sí, 7,999, 8 mil Ok, ¿normal como en cuánto están? Allá me costó 6 mil pesos Ah, ok Entonces creo que la tienda tiene un 20, ¿no?, de descuento Sí, en la tienda del toreo, este, ya estaba en 10 mil pesos, pero no había Ah, ok, entonces ahorita volvieron a surtir Ahorita como la abrieron apenas, tiene esa promoción de 8 mil, 7,999 Wow, ¿y dónde lo piensas ocupar o para qué? Bueno, aquí es para andar, para él, para mi hijo, para que... Para que se mueva en la ciudad Sí, para que se mueva en la ciudad, exactamente Oye, ¿nada más compraste el scooter ahorita? El scooter y ahorita está mi sobrino comprando otras cosas Ah, bien, entonces Te voy a comprar otro scooter Ah, mira, fíjate Se va a llevar dos scooters, eh Ojalá todavía encuentres Oye, ¿desde qué hora te viniste a formar? Desde las 7 y media de la mañana Ah, ok, tempranito, estuviste aquí Sí, 7 y media aquí estoy Bien, pues ya ven, amigos Está el scooter Se pueden mover con él en la ciudad Porque, pues, ya ven lo de la gasolina, está cañón Así que, que pueden darse unas vueltas en esto Dura 30 kilómetros de autonomía Así que, pues, no tienen pretexto Y creo que no está tan pesado, ¿verdad? No, pesa arriba de 12 kilos Ah, pues está súper bien Para llevártelo a cualquier lado Sí, sí, puedo andar trayéndolo Bueno, pues muchísimas gracias No, al contrario Pues bueno, amigos Ya vieron aquí el scooter Y seguimos aquí en esta Mi Store Bueno, amigos Estamos en la parte de acá afuera Donde están los go-karts Vamos a pasar ahorita A echar unas pequeñas carreras Y a probar este go-kart Que es eléctrico Y, pues, también ahorita van a ver Una toma del de allá Que las llantas de atrás Pues se convierten En uno nada más de dos Así que vamos a ver Que tal jala todo esto Y, pues, nada Ahorita van a ver Un pequeño videíto Dándome una vuelta por ahí ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos Estamos aquí en la parte de afuera De la Mi Store Aquí en Parque de las Antenas Y estamos con Katia ¿Qué vienes a comprar? Unos audífonos ¿Unos audífonos? ¿Nada más? Sí, a ver qué otra cosa me encuentro A ver qué se te pega Bien, entonces ¿Desde qué hora estás formada? Desde como ocho y media de la mañana ¡Guau! Sí, es un ratote Por ahí, cheque había gente Desde el jueves formado ¿Qué número te tocó? El 268 ¡268, amigos! Oye, ¿y ya has visto más o menos Los precios? ¿O hasta apenas ahorita los vas a ver? No, apenas ahorita ¿Apenas los vas a ver? Muchísimas gracias, Katia Bueno, amigos Seguimos aquí en la Mi Store Nosotros ya fuimos a probar Un poquito del Go Kart eléctrico La verdad es que está súper chido Jala súper bien Está increíble Los precios igual Ahorita por esta semana de apertura Van a tener un 20% de descuento Así que, pues La verdad es que vénganse para acá Ya cuentan con dos tiendas Una en Toreo Otra aquí en Parque de las Antenas Así que No tienen pretexto para No venirse acá A armarse de algo Pueden comprarse Una Mi Band Pueden comprarse audífonos Está el scooter Hay teléfonos Hay mochilas Porque recordemos que Xiaomi no nada más es Cosas tecnológicas Sino Infinidad de cosas O sea En fin Lo que se les ocurra Lámparas Cámaras Lo que sea Ellos lo tienen Pero bueno amigos Ya cerramos este video Recuerden que Xiaomi ya tiene Dos tiendas Una en Plaza Toreo Y otra aquí en Parque de las Antenas Y pues pueden encontrar Todos sus productos Si vienen en esta primer semana Aquí a la de las Antenas Van a tener un descuento Que ya está aplicado aquí en la tienda Y posteriormente Pues ya van a ver Los precios normales Así que bueno amigos Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal Activen la campanita De las notificaciones Yo soy Zidaco Que tengan un excelente día Y nos vemos En mi próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!